¡Suscríbete! Muy sinceramente a la gente que hizo posible esto A toda esa gente quiero que le demos un fuerte aplauso Recuerden seguirnos en redes sociales como Ahí nos encuentran en Instagram, en Facebook ¡Monsior Música en Instagram! Ahí sale Y bueno, eso fue ¡Monsior! ¡Chomp! ¡Chomp! Y esta sí quiero que la canten con toda la energía Porque esta ya se la sabe ¿Cómo me dice? ¡Warrior! ¡Chomp! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pam! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Chomp! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Bam! ¡Ey, ey, 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 ey! Si yo mami te quiero, si yo mami te quiero, que eres más caliente, que eres más caliente. Quiero una carrera, quiero una cantera, quiero un rastro, quiero una raca, que eres más caliente. En mi vida te quiero, cuando me dices que quiero beber agua al diente, quiero beber agua al diente, quiero beber agua al diente, quiero beber agua al diente. Que mami y papi no se entere, que mami y papi no se entere, que papi y papi no se entere. Abre la ventana, abre la ventana. Abre la ventana, abre la ventana. Abre la ventana, abre la ventana Abre la ventana, abre la ventana Abre la ventana, abre la ventana Me pongo el rosario No quiero ser ordinario Por eso me pongo tu rosario ¡Eh chao, chao! ¡Eh po' po', una amanda ¡Que mamie y papi no se entere! ¡Que mamie y papi no se entere! Que mami, mami no se entere, que papi, papi no se entere Yo me subo y tú te vas, yo me trepo y tú hacia atrás Yo mi sal me gusta mamá, mira como me te vamos a gozar Yo me subo y tú te vas, yo me trepo y tú hacia atrás Yo mi sal me gusta mamá, mira como me te vamos a gozar El mundo se va a acabar, ey Abre la ventana, abre la ventana 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 ¡Abre la ventana! Bueno, y le vamos a dar gusto a todos los que les gusta el rap. Vamos a hacer, con esto nos despedimos, a quienes les gusta el rap. ¡Abre la ventana! Some of them want to get used by you, some of them want to abuse you, some of them want to be abused. ¡Abre la ventana! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!